es un aumento general que hay que hacer las elecciones van hacia adelante y el pueblo no le va a votar a un gobierno indolente se le hace un llamado a Uclide Sánchez a Mario José Hidalgo Beato que formen un equipo en el Congreso y tomen una decisión la democracia, la libertad y la tranquilidad de este país tiene un precio y los policías son quienes tienen esa tranquilidad y ese sosiego tienen el deber de mantener esta sociedad en paz y un policía ganando 4 mil pesos 4 mil 500 pesos no va a tener tranquilidad ni un país, ni ese policía tampoco la libertad y la tranquilidad tiene un precio entonces aumentando algunos impuestos pudieran organizar mejor el país eso lo cito de mi compañero del Facebook de Raúl Cordero de la Vega es un escrito que se acaba de discutir y acaban de contestarle a Luisín Jiménez que estaba preguntándose en el mismo Congreso un diputado Luisín Jiménez que por qué este policía habló de esa manera porque ellos los congresistas los diputados y los senadores son los culpables de que ese policía esté ganando 4 mil pesos al día de hoy porque son indolentes los diputados y los senadores son los indolentes así pues invitamos a revisar esta política a los compañeros de 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 panel del día de hoy y que asimilen la realidad que se está viviendo en República Dominicana al día de hoy adelante señor director y ya 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 ya